Estimados amigos, ¿cómo están? Miren, he escuchado la noticia de los dos detenidos por los incendios en el verano en la quinta región. Un brigadista y un bombero. Pero, no sé, siento que esa detención es tan dudosa, es tan extraña, que si ustedes me preguntan mi opinión personal, yo creo que ellos no son los culpables. Bueno, tal vez tengan algún grado de implicancia, o tal vez ellos sean la parte más delgada del hilo que quieren cortar. Porque, ¿cómo dos personas van a originar un tremendo incendio? Y muchos particulares se entregaron videos donde hay más personas, supuestamente, que ocasionan los incendios. Siento que aquí algo se oculta. Díganme que estoy loco, paranoico, digan lo que quieran, pero yo creo que aquí ellos realmente no son los culpables. Digo, tal vez tengan algún grado de implicancia, pero yo creo que los culpables son otros. Yo creo que aquí hubo algo organizado. Claro, y es súper fácil nombrar a dos personas y cerrar el caso hasta acá nada más. Yo creo que nunca lo vamos a ver mientras esté este gobierno. Yo creo que aquí, no sé, hay gatos cerrados y yo creo que aquí hay más culpables. Y yo creo que aquí realmente, tal como dije, algo se quiere ocultar. ¿Qué es lo que se llama?